Tengo que decir que Río Guatánabe jamás pensó que esto podría pasar, eso está claro, pero no puede llegar el gran papel que está haciendo Ryan Cooper. Cooper ha tenido que esforzarse mucho para llegar hasta aquí, le ha ganado a casi todos los grandes nombres del mundillo, pero claro, Río no ha perdido una carrera en 4 años y no creo que quiera empezar ahora, está claro que va a ser una carrera espectacular, esto es lo que estábamos esperando así que quiero oír los aplausos, Ryan Cooper ha salido de a la calle para ganarle a los mejores, fijaos en este tipo, Río no está ni mucho menos de paseo, el Sultan King está deseando que esto empiece, quiere echarse a rodar ya. Bueno, supongo que Río se encuentra a tope porque ha apostado el Evo 10, eso es lo que que yo llamo a pagar con dinero. Cuando todo haya terminado, no habrá más discusión sobre quién es el King, ¿estáis preparados? Vamos amigos, vamos amigos, nada de charlar, no, 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 pasamos a la acción gente, y ahí está. No, 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 pandemic, no, 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 no y allí esté. ¡Gracias! 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 ¡Está claro que hay mucha gente que no se puede creer lo que está viendo! Río Guadalave no había perdido una carrera en 4 años. ¡Hasta ahora! ¡Vaya Río tiene muchos fans en Nevada y no les gusta ver perder al South Town Head! ¡Aún así los resultados cantan y Ryan Cooper es quien está ganando! ¡Bueno esto se está convirtiendo en...! ¡Un segundo amigos! ¡No podemos ganar! ¡Vamos! ¿Ya está listo? Un coche total y un piloto igual. ¡Saludad a Río Guadalave! Le llaman en remontadas porque se ha hecho famoso por ganar en el último minuto. ¡No le deis nunca por vencido! ¡Adiós! ¡A darle todo! ¡Ryan Cooper ahumándolos hasta las ruedas damas! ¡Oye! ¡Veo una bandera ahí! ¡Estamos a sólo unos segundos! ¡Eh! ¡Están en marcha! ¡¿Qué maneras de avanzar?! ¡Bueno! Tengo que decir que Ryan Cooper ha estado fortísimo en las pruebas de Super Promotion y está en un gran momento! ¡Creo que este tío nos va a brindar grandes carreras! ¡Como decía! ¡No tenemos...! ¿Podéis superar el nivel de esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es bien! ¡Ahí está Río Guadalave! ¡Río Guadalave! ¡Un maníaco total! ¡Alguante! ¡He visto a este tío estableciendo récords! ¡A punto de dar el inicio! ¡Los coches colocados ya! ¡Adiós vamos! ¡Bien! 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 Voy a llamarlo por su nombre, tíos, para que lo llegáis aquí primero. Vamos a ver muchos más cabellos antes de que esto acabe. Hay un montón de tíos que se han colado en el Super Promotion. Un coche total y un piloto igual. ¡Saludad a Río Guadalave! Es uno de mis pilotos preferidos. Llevo un par de años observándolo y creo que no nos va a decepcionar. ¿Se puede decir que los está ahumando? ¡Se lo está currando mucho! ¿Y si le mostráis un poco de cariño a mi chico? ¡Hagámoslo! ¡Venga gente! ¡Hagámoslo! ¡Por qué! ¡Muuh! ¡Raeun Worker ha hecho la carrera de su vida! ¡Ha estado totalmente intratable! ¡Ryo no había perdido una... Ese tío conoce bien el peligro Tío Guatanave Me encanta el chivirón de adrenalina Y le ha llevado a lo más alto Y todos parecen estar listos ¡Ahí están! ¡Ha empezado! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!